Justamente para presentar La Salsa Perucha Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Me gusta la farra Y la mujer es buena Vivir con amigos Haciendo botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escúchame una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Dile, dile, dile Oye, qué chévere este, ese tema Estamos Lo pueden pedir en Radio Amor En Radio Amor Vivo, viva la banda americana Vivo un santo Y tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le temo a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Con la mano para arriba, arriba, arriba A mí me gustan las parrandas, también me gustan los placeres Me gustan las parrandas, me gustan también, miran los placeres A mí me gustan las parrandas, también me gustan los placeres Me gustan las mujeres de vivir con amigos, pero vaciando botellas Me gustan las parrandas, me gustan los placeres Ay, placeres, parrandas, y una, y una, y una, y una buena banda Ay, placas, parrandas, a quien me gustan los placeres Pero parrandas, pero placeres, viví con una, una, una buena banda Ay, placas, parrandas, a quien me gustan los placeres Yo soy el vagabundo que canta con el corazón También me gustan las parrandas, también me gustan los placeres Ay, placeres, placeres, y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Arriba, arriba, arriba ¡Salsa de lucha! ¡Muchas gracias!